Y me lo amas, con ti tu amor está en este lugar, y me lo amas, y me amas. Y me lo amas, y me lo amas, tu amor está en este lugar, y me lo amas. Y ahí con las manos en el corazón, dile Señor, esto es lo que me preocupa, me preocupa, y ahora dile tus problemas, yo se lo voy a hacer al Señor en silencio. Señor, en este momento yo decido empezar un tiempo de oración, un tiempo de ayuda. En este momento yo decido empezar un tiempo de clamor. Cada día Señor, dime, cada día Señor yo me dedicaré a rezar, cada día me dedicaré a orar, cada día. Y dile al Señor, en el silencio de tu corazón, dile, ¿cuál es esa oración? Tal vez tú dices, un Padre nuestro, tres Ave María y un Glorio, listo, para el Señor eso, ¿está bien? Tal vez tú dices, misa diaria, ¿está bien? Tal vez tú dices, voy a venir a la capilla y me quedaré durante diez minutos en silencio, frente a Jesús. ¿Está bien? Tal vez dices, voy a leer la Biblia todos los días, un saludo. Dile algo al Señor, en tu oración personal, ahora, ¿qué vas a hacer cada día? ¿Qué oración vas a hacer? Por ti, me debo colocar, por ti, tu amor está, en este lugar. Y me debo colocar, y me debo colocar, y me debo colocar. Y me debo colocar, y me debo colocar, tu amor está, en este lugar. Y me debo colocar, y me debo colocar, y me debo colocar. Gracias, Señor. Y dile conmigo, Señor Jesús, yo abrí el uso a tu nombre, yo, tomar la decisión, de ofrecerte un ayuno. y ahora dile al Señor que ayuda le vas a hacer yo le estoy ofreciendo ayuda de celular hay unos videitos cortitos que hay en internet en el Facebook eso no lo vuelvo a mirar le dije al Señor tú que le ofreces al Señor que ayuda dile yo te ofrezco este ayuno Señor este tiempo de oración decido volverme a ti no estoy desesperado estoy esperando en tu misericordia yo confío en ti Señor que me amas me amas confiante y señal y me amas y me amas tu amor está en este lugar y me amas 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 como estás en este lugar y me amas y me amas y me amas Señor en este día 17 de julio en este domingo cuando son las cuando faltan los 20 para las 5 de la tarde yo Gabriel hago un pacto contigo usa tu nombre y decida tomar un tiempo de ayuno y oración y comenzar a combatir esto que me toca vivir con un tiempo de conversión con un tiempo de retorno a ti me falta mucho para convertirme Señor yo tomo la decisión de empezar un tiempo nuevo gracias Señor por ti tu recordas estar por ti tu amor estás en este lugar en esta casa Y me abrazas, y me abrazas, y me abrazas, tu amor está en este lugar, y me abrazas. La canción dice, y me abrazas, vos sabés que está diciendo, tu amor es capaz de hacerlo Señor, por eso yo creo que tú me abrazas, y me abrazas, y me amas, y que yo no estoy solo en este momento de dolor de vida, yo confío en ti, y tú me abrazas, y tú me abrazas Señor. Y me abrazas, y me abrazas, y me abrazas, y me abrazas, y me abrazas en medio de mi dolor, y me abrazas, y en medio de lo que me preocupa, me abrazas. Y me abrazas, y me abrazas. Y me abrazas, Y me abrazas, y me abrazas.